¿Qué es mojarras? ¿Por qué? ¿Dónde agarro la cola y la mojarra? Toda se me despedoró. Y Rigoberto, nada más a ti se te ocurre, pues se hizo ceviche, mensa, piénsale. Ya está cocido esa madre. Le digo, ¿cómo va a estar cocido? Ni lo he echado a la lumbre. Está cocido, se coce en limón. Me dijo ese pedo, ok. Pues de otro día agarré los frijoles, les eché limón y estaban duros. Le dije, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué no se cocieron? Me vieran ahorrado. O sea, y el vato me pedorrea a mí. Le digo, cabrón, estoy aprendiendo. Sí sé cocinar, pero estas madres de comer cosas crudas es nuevo para mí. Ahí estoy experimentando, haciéndoles una cosa, otra, y nadie te los agradece. Ya les sirves y ni siquiera un gracias te dicen. ¿A poco no? Nada. Ahí está uno, ¿está bueno? ¿Sí quedó bien? No es inseguridad. El vato piensa que somos inseguras. No, queremos un piropo de perdido. Aunque sea, está delicioso. Pero no, ahí está uno. ¿Cómo está? No quedó muy picoso. No, está bien. Está bien. Bueno. ¿De sal? ¿Quedó bien de sal? Pues sí. Ok. Pero de sabor así a algo. Ajo que le haga falta. Está bien, ya, siéntate. Ya te sientas toda aguitada, así pensando. Chinga, o a lo mejor no les gustó. ¿Qué le cuesta decir al vato o a los hijos, te quedó rico o le faltó sal o te quedó salado? Digan algo, cabrones. Si vieran las inseguridades que le meten a uno en la cabeza. Las mujeres, por eso a veces ni dormimos, porque estamos pensando, ¿qué le faltaría? O sea, ¿sí? ¿Es la verdad? Es la verdad. Es más, trapeas la casa, porque es como un detalle para la familia. Si quieres la trapeas y si no, pues no. Pero ahí anda uno en chinga trapeándola, satanizándola con todos los satanizantes habidos y por haber. Mira, yo ya repetía el Aysol, ya le decía, así ya, ya puro Aysol. Buqué de flores, ahí andaba yo, jala chingando, viene empachada con esa madre. Porque apenas abrían la puerta, cierra ya la chingada, se mete el virus. Ahí andaba yo así, bien descandalosa. No, ya no hallaba yo qué hacer. Trapeaba, mira, con ácido muriático, la andaba echando para que se muriera la chingadera esa. Me terminé las manos despellejadas y todo. ¿Alguien me felicitó por mi limpieza? No. Y le dije a Rigoberto, limpie y ni cuenta te diste, cabrón. Sí, sí vi. Y luego, por eso que quieres, te hago fiesta o qué chingados. Pues está bien, mujer. Para eso estás. Fíjate, para eso estás. Ingaza mil, cabrón. ¿Quién le dijo a los vatos que las mujeres estamos para hacer su servidumbre? Está jodido. Mire que si ponemos a exigir para lo que está cada quien, si quieren ser machistas y quieren tener a su mujer, nada más trapeando, cocinando y teniendo criaturas, bueno, te la volteo. Entonces, ¿para qué está el vato? ¿Para qué está el vato? Si ya nos surtimos nosotras solas, ¿a poco no? Oye, que se te ofrece algo, ahí vas tú sola a la tienda. Tú sola pariste a tus hijos, porque el vato ni siquiera la mano te agarró, ¿a poco no? Estabas pariendo y el vato, ay, güey, espérate, güey, me la vas a quebrar, me la vas a quebrar. Ni eso te quiso apoyar. Y tú ya mientras con el boquetón, a todo lo que daba, la criatura de cuatro kilos y uno, uh, 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 ¿a poco no? El doctor aliviándote y diciendo, a ver, no, 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 no pujes si no te lo pido. Oye, ¿a ti se te está abriendo la cola como a mí, doctor? ¿Verdad que no? No me opina de lo que no sabe. Fíjate, porque son pura batalla entre hombre y mujer. El vato nunca nos ha apoyado. Es más, aunque el vato te mantenga, le tienes que terminar ayudando al cabrón. ¿Cuántas venden allí cosas por catálogo? Ahí andan las mentadas nenis. ¿A poco no nos tuvimos que convertir en nenis? Entrego en la plaza principal, není. Ahí anda uno haciendo propaganda en Facebook para ayudarle al vato. No a mantenernos, a darnos nuestros gustos. Porque las uñas cuestan. Porque la extensión de pestaña cuesta. Y esas no te las quiere pagar el marido. Dile, me voy a poner uñas. No, tía, no son qué chingados. Sí, tengo, pero, o sea, las quiero, es que ya las traigo bien, bien débiles, con todo el cloro que me estoy echando en las manos. Mira, ya aparece, mira, todas aguadas. Ponte ajo. Vamos, cabrón. Mira, ahora hasta naturista salió el infeliz. Yo no sabía que para lo guango con ajo. Yo lo traía, le dije a Rigoberto, cuando nomás no para agua, le dije, traigo un ajo, qué chingados. Pues sí, oye, ¿a poco no? Cuando tu vato te diga cosas, sácale un ajo, ahí está, ahí está el ajo. Refríégatelo, a ver si es cierto. Más ajo negro, pa' que amarre. Oh, no, no, oye, siempre te ponen peros. Oye, me voy a poner extensión de pestaña. ¿Para qué? Pues no sé, o sea, para levantarme y verme arreglada por las mañanas. ¿Y tú crees que con pelos en los ojos báñate, cabrona? Con que huelas a limpio, está bien. Y cuando hueles a limpio, ni siquiera se da cuenta el infeliz. ¿A poco no? Te andas echando perfume y no es para decirte, ay, qué rico huele. No, pasas y pasas hasta que tú eres la que andas ahí de ofrecida. Huélele. ¿Te echaste un pedo? No, es otro perfume, cabrón. Lo compré en mi niso a 200 pesos. Ya ni siquiera enjraiché, en perfumes europeos. ¿A poco no? Ya sin que sea clon, no hay pedo, pero huéleme. Como el vato ya no se preocupa. Fíjate, los vatos cuando andan de novios se preocupan por todo, por cada detalle. ¿A poco no? Cuando lo conociste. Ay, hasta te daba pena. Te daba pena salir con él porque él siempre bien arregladito, bien planchado, bien lavado de hocico. Lo besabas y, ay, a puro calgate. Así te sabía la boca. Y hasta te sentías insegura. Pues yo me la lavé, pero qué tal si no me huele como a él. A puro chicle, a puro chicle. Y en pleno beso te lo tragabas para que no se diera cuenta. Ya después vienen pachadas. Ahí con los chicles que te tragaba uno para quedar bien. Cargabas en la bolsa desodorante y todo. Por eso la bolsa de las mujeres es muy amplia. Porque cargábamos de todo para cualquier ocasión que se ofreciera. Y los vatos con su méndiga cartera, pedorra. Sin dinero los cabrones. Y salen bien seguros los infelices. ¿A poco no? Traen 150 pesos y todavía pues vamos a partirle su madre. Y yo síco tan desocupado, cabrón. Y nosotras todo con la bolsota llena de cuanta madre. Y todavía sales. A ver, si no se me olvidó nada. Véate, sales. Son inseguridades que te van poniendo los vatos. Porque nunca sabes con qué te van a sorprender. Y lo malo es que no te sorprenden como quisieras. Te sorprenden para puras tragedias para ti. Te sorprenden para puras tragedias para ti.